Muchas gracias a todos los hermanos y a todos los hermanos y a todos los hermanos y a todos los hermanos. Y muchas gracias a todos los hermanos. Para hablar con los hermanos, los hermanos y el Apóstol Pablo de Chihuahán tienen que hablar de los hermanos y los hermanos. Los hermanos son los hermanos, porque no quieren hablar. No quieren hablar de los hermanos, sino que no quieren hablar de los hermanos. Para hablar de los hermanos en esta sesión de Dios, los hermanos, que han hablado de Jesús y Cristo, no permiten hablar de los hermanos y los hermanos. en la ciudad de Cienahuacán. El pueblo de Pablo es el pueblo que les enseñó a la iglesia. El pueblo de Pablo es el pueblo, pero no está en la iglesia. El pueblo de Pablo es la autoridad y el pueblo de los pueblos. Y entonces, nuestra cuenta le cae es para que puedas la actitud a dar esta electricidad. Nosotros somos todos los hechos que no nos van a encontrar a las autoridades para nosotros. No nos van a encontrar el autoridad de las personas. Nos van a encontrar otras personas. Nos van a encontrar el pueblo que nos va a encontrar, pero, en este caso, nosotros no nos van a ver, aunque se nos van a encontrar. ¿Por qué no usan piñak? Se le gustan, mas se nos gustan. y se nos gustan. Dios nos guste mucho en el mundo. ¡Hasta la próxima, hermanos!